El senador por Barranca Bermeja, Gustavo Moreno, destacó que en el trámite en el Congreso de la República se hayan mantenido las zonas económicas especiales tras la aprobación de la reforma tributaria. En la reforma tributaria que fue arradicada por este gobierno nacional de Gustavo Petro, se eliminaban las zonas económicas, sociales y especiales. La zona económica, sociales y especiales permite que los empresarios de la ciudad tuvieran unas extensiones tributarias por cinco años a diez años, generación de empleo y demás. Eran eliminadas en esta reforma tributaria. Radicamos una proposición a las comisiones conjuntas de Senado y Cámara Económicas para que las zonas económicas, sociales y especiales se permanecieran y fueran eliminadas de esa reforma tributaria. Esta decisión del Congreso de Colombia beneficia Barranca Bermeja que hace parte precisamente de estas zonas económicas conocidas como CESE. Y era en el debate en la plenaria del Senado, fue eliminada de la reforma tributaria y hoy, una importante noticia, las zonas económicas especiales se mantienen. Que solo hay la de Buenaventura y la de Barranca Bermeja, que le va a permitir generación de empleo y a los empresarios de Barranca Bermeja para que puedan tener más ingresos y una disminución en sus impuestos. En un principio, el gobierno nacional de Gustavo Petro había manifestado su intención de acabarlas. Gracias. Gracias.